Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Revista Cueneo. Es un gusto para mí traerles este recorrido de cada jueves por el centro de Cueneo. Hoy anduve corriendo por la mañana realizando algunos trámites y creí que no alcanzaría a grabar, pero afortunadamente no fue así. Y aquí les traigo, aunque sea un poco de la actividad, aquí en el pueblo de Cueneo en este día jueves 31 de marzo del año 2022. Quiero agradecer a todos los amigos que dejaron su mensaje con la respuesta al mensaje secreto oculto del jueves pasado. Y efectivamente el mensaje secreto es Queenie, lugar de aves. Como les comentaba en el video anterior, el premio para la persona ganadora en este primer reto internacional de Encuentra el Mensaje Secreto es una mención especial y saludo que en este caso será en el video del día de hoy. Así que con gusto les digo el nombre de la ganadora de este primer reto. Ella es la amiga Angélica Tellez. Muchísimas felicidades a nuestra amiga Angélica. Le mandamos un especial y cordial saludo. Ella se ha convertido en la primera ganadora de los retos que estaremos realizando cada jueves. Así que pónganse atentos porque en este video también hay un mensaje secreto oculto. Y a quien nos deje el primer mensaje público diciéndonos cuál es el mensaje secreto, le haremos su mención especial y saludo en el próximo video de cada jueves. Felicidades para la amiga Angélica Tellez. Espero que les guste esta dinámica amigos. Los invito a suscribirse a este su canal Revista Coeneo y por supuesto, muy importante, activar la campanita. Bueno amigos, quédense a ver el video hasta el final y en el transcurso del video estaremos mandando saludos. Encuentren el mensaje secreto y sean bienvenidos a Revista Coeneo. ¡Un saludo para todas las otras! ¡Suscríbete al canal! 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 con estas bonitas tomas del Queen y Drone mandamos saludos a Esteban Torres y a la familia Torres Coria saludos a la familia Cruz Caballero saludos a Rigo Huerta y Toño Yáñez de parte de su suegra Hermelinda Arteaga de Telles a la familia Barrera de Cueneo y a la familia Vega de Manza a la familia García Pineda hasta Airajo saludos a la familia Saucedo Rodríguez de parte del Bobi a la familia Juárez Castañeda de La Cañada y a la familia Carranza Rodríguez de San Isidro saludos para Rubén López y a su esposa Elena de Ojo de Agüita y a toda su familia de parte de Ramón Salinas desde Illinois saludos a la familia García Romero de Cueneo y saludos para Frankie y Agustín Rangel de parte de su hermana Rosa Rangel y para toda la familia Rangel que radican en Emporia, Kansas, Delaware y Pensilvania para Isidro Lehman en esta relatable Tue ever y ir o y m 2 ¡Suscríbete al canal! 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 a los amigos y seguidores Imel D'Arteaga Gerardo Villanueva Brandon Cruz María García Isabel Trinidad Arturo Rodríguez El Remo Sonia Juárez Rosario Fuentes y Juan Salinas Muchas gracias por sus comentarios por estar al pendiente de nuestros videos y por supuesto por suscribirte a este canal Hola amigos yo soy Dani quiero mandar un saludo a mis amigos los chatos quiero mandar también un saludo a las personas que se encuentran en los Estados Unidos y pues a las demás personas que se encuentran aquí en Cueneo el día de hoy en el Tianguis que aprovechen el día está muy bonito, caluroso un saludo para Adrián, para Nancy los niños y para mi familia en Estados Unidos gracias Próximamente estaremos subiendo más contenido a su revista digital favorita Revista Cueneo pronto les traeremos un video referente a la producción de la lenteja otro de cómo luce todo el pueblo de Cueneo desde las alturas videos de más localidades del municipio entre otros variados videos para que no se los pierdan les hago la invitación a suscribirse y activar la campanita de esta manera me motivan para seguir subiendo contenido muchas gracias comenten cuál fue el mensaje secreto en este video y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima disfruta de muchos más videos de Revista Cueneo ¡Gracias! ¡Gracias!